Una rata, en verdad una enorme rata desplazándose sin rumor alguno y con absoluta tranquilidad en el restaurante El Segundo Muelle, ha vuelto a ponernos los pelos de punta sobre las condiciones higiénicas de los establecimientos gastronómicos. Vicky Zamora y Cristian Castro acompañaron a agentes de fiscalización de los municipios de Lima, Cercado y San Isidro, en operativos realizados en diversos restaurantes. Esto es lo que encontraron. El más indeseado de los comensales apareció en uno de los restaurantes más conocidos de la capital. Descendió la pared y llegó hasta la silla. Desde ahí, contempló la mesa, vasos de gaseosas y limonadas recién servidos y una fuente de aperitivos a su disposición. Es muy fácil pedir unas disculpas del caso a nivel público, pero nosotros hemos estado en el restaurante y a nosotros en ningún momento han dado la cara para disculparse. Me paré, como que ya me iba, dije una rata, una rata, supongo que no van a cobrar. Igual me pusieron el POS de frente para que pague. Señora Pague. Sí, señora Pague. Queremos pedir disculpas públicas, queremos dejar claro que es un hecho aislado y fortuito que nos ha tocado vivir como empresa. Fue realmente un hecho fortuito. Detrás de los tubos todo tiene... Cocina, sala de administración e incluso los techos infectados de excremento de ratas y cucarachas. El restaurante Segundo Muelle acaba de ser clausurado, clausura temporal por el área de fiscalización ante la presencia de roedores. Pero llama la atención una cosa que la vamos a ver acá al final, mira Cristian. Al final del restaurante existe trampas de ratas. Justo en el lindero donde termina el restaurante, ahí podemos ver la jaulita, la trampa de las ratas, incluso con el alimento al interior. Las pesquisas, sin embargo, no solo se realizaron en esta sede. ¡Oh, suena estar atrás! ¿Es de agua? Sí, esta es la cisterna. Las cucarachas han invadido también las cisternas de agua que abastecen a este local ubicado en la cuadra 4 de la avenida Conquistadores. Hoy en Panorama recorra con nosotros aquellos secretos lugares donde se preparan los más suculentos potajes, aquellas cocinas a las que nunca tenemos acceso y que hoy descubrimos trabajan en medio de la suciedad y la inmundicia. Ven, 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 mira acá, mira en la esquina, allá en la columna, cómo se están paseando las cucarachas. ¿Las ves? Arriba del perol, mira. ¿Qué es eso de abajo? Hongos, que deberían estar en un recipiente tapado también, ¿no? Mira el lugar donde se almacena, mira esto de acá, es óxido y acá está toda la comida, acá incluso hay comida precocida. Mira dónde lo tiene. ¿No cree usted que está cerca? Mira la distancia del tacho basura. Sí, 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 tiene razón. O sea, esa bolsa, miren, huela, huela usted misma. No sé qué, ni sé qué será. Si usted no sabe qué es, entonces, ¿qué hace en la cámara de refrigeración? Los muchachos se deben haber olvidado de retirarlo. Pero eso de ahí está junto con lo que ustedes sí venden, sí comercializan, ¿por qué? Este polio de los vecinos sanguichados le enfía, ahí se va a cortar el suelo. Incluso mira acá, Carlos, el recipiente en el que están guardando este pollo que dice que es del día, mira eso. ¿Por qué está sucio? Este no es sucio, este sanguichado. ¿Esto no está? ¿Esto del borde? Este es de sanguichado con sopa, este no es sucio. El pecho está verde. ¿No es el color usual del pollo? No, no es el color usual. La presencia de un roedor en una de las cevicherías donde se ofrecían exquisitos potajes, pescados y mariscos de calidad, asqueó y sorprendió a todos. ¿Cómo confiar nuevamente en este local? ¿Cómo saber si cumplen o no con los protocolos de sanidad? Vamos a ingresar a uno de los restaurantes más concurridos en la calle Capón, el Walloc, para ver cuáles son las condiciones sanitarias de este local. Mira, acá está la cucaracha. Como escala por la pared. Y este es el ingreso a la cocina porque acá justo podemos ver la escalera. Mira, una masa en el suelo. ¿Esos son panes? Los panecillos que se ofrecen, pero ahí está su masa. Como un chuño se lo usan. Con eso preparan los alimentos. Algunos productos, sí. ¿Y esto de acá qué es? Es sal. ¿Sal? Sal, aginomor. ¿Pero en estas condiciones? Sí. ¿Qué es esto, señora? De ahí donde el agua está en posada, arriba que hay los patos, los ricos patos que se promocionan en este chifa, al lado de este fierro incluso oxidado. Era la hora del almuerzo, la de mayor movimiento en este reconocido chifa de la calle Capón, mientras los especialistas de fiscalización comenzaron a hallar lo indeseable. Ah, mira, ahí están las cucarachas caminando. La cantidad de cucarachas en la parte de acá, mira, Carlos, en este mueble de cocina. Pero lo peor estaba por venir. La cámara de refrigeración de carnes y verduras expendía un misil de olores imposibles de describir. El olor es bien fuerte. Parece que hubiera carne podrida o algo así, ¿no? Hay todo tipo de carne. Son aderezadas. Además está colgado justo al lado del óxido. Está el fierro oxidado de este estante a lo largo. Hay un protocolo adecuado de almacenamiento de los productos, definitivamente. No sé qué es esto. No sé, ¿carne de qué es? El olor es bastante fuerte, indudablemente. Al podrido, ¿no? El problema es que las carnes son un caldo cultivo, ¿no? Para los microorganismos, muchos de ellos que pueden ser patógenos. Puede ocasionar enfermedades transmitidas por alimentos. En este caso estamos hablando de infección por bacterias. Bacterias que pueden estar en un alimento y puede pasar al otro. O sea, se propaga. Se contamina. Fácilmente, pues, podemos transmitir un contaminante y producir una enfermedad. O sea, esa cámara finalmente terminó siendo un foco infeccioso. Por supuesto. O sea, por el mal almacenaje que tienen, no es adecuado para decir que esos productos están guardando un debido procedimiento para proteger los alimentos. ¿Qué es eso? No se puede identificar qué tipo de productos. ¿No? ¿Qué es eso? Por la coloración. Ya parecen deteriorados, ¿no? Mira. Huele a usted misma. No sé qué, ni sé qué será. Muchachos guapos en eso. Pero si usted no sabe qué es, entonces, ¿cómo se le da eso a los comensales? No, no, esos no van para los comensales, señorita. ¿Qué hace en la cámara de refrigeración? Los muchachos se deben haber olvidado de retirarlo. Pero eso de ahí está junto con lo que ustedes sí venden, sí comercializan. ¿Por qué? Entonces, los clientes necesitan una explicación. ¿Por qué guardar carne malograda con la carne que se consume, que se comercializa? No se guarda carne malograda, señorita. ¿Qué sabor? Guarda carne buena, sino que se deben haber olvidado y se ha quedado ahí, ya no se usa. Mira, aderezo, pescado y pollo. Mira acá hay pescado, al costado de pollo. Está aderezado ya. ¿Pero es comestible? Por la forma, por las condiciones, de repente no. O sea, acá vemos pescado, pato, pollo, champiñones allá. Aquí, mira, hay mariscos, menudencia. En el piso están las bolsas de carne, hay hongos, más baldes. Y algunas bolsas incluso, mira acá, Carlos, están desgarradas, como esta de acá, la primera. Mira, la bolsa está desgarrada, es una bolsa que está en el piso y ahí conservan la carne. No se están siguiendo las técnicas de almacenamiento adecuadas. Le pongo un ejemplo clásico. Hemos visto adentro que, por ejemplo, había mariscos, patos. Por ejemplo, si es que yo soy alérgico al marisco y pido una comida sin marisco, igual me voy a intoxicar porque la comida de acá tiene contactos con marisco. Por lo tanto, es muy probable que yo esté enfermo. Se acaba de clausurar el emblemático walop. Ahí lo podemos ver, mira los letreros a lo largo de este establecimiento. ¿Por qué? Por insalubre. Los operativos son constantes y las excusas también. Administradores de cevicherías, pollerías, chifas, todos ensayan justificaciones para lo injustificable. Mira el piso, cómo está todo sucio, con las cosas, los residuos sólidos en el piso. Mira, mientras están cocinando. ¿Quién responde por eso? Van a responder, no se preocupen. ¿Quién va a responder? Van a responder, señorita. ¿Y por qué el estado así de la cocina? Es un acoso, gerente. ¿Va a permitir ese acoso? Lo vuelvo a decir, no es ningún acoso porque la municipalidad puede hacer inspecciones inopinadas. Y le he explicado hace rato. Por favor, permítame hacer el trabajo. Si el sanitario establece que el local está en buenas condiciones, me retiro. Si no, dispongo de la clausura inmediata. ¿Correcto? Viene trabajando. Viene trabajando, que no tiene familia. Hay gente también almorzada. Que tiene familia. Que necesita alimentarse de calidad. Cinco tachos de basura en esta cocina y ninguno tiene tapa. Todos, mira, muy cerca a los alimentos, muy cerca a los mariscos. En este caso, muy cerca al cangrejo. Y aquí, muy cerca, mira, acá a la pota, al pulpo e incluso al pescado con el que preparan el ceviche. ¿Todo eso significa contaminación al sedimento? Todo significa contaminación, efectivamente. Ahí estamos. Clausurado por insalubre. Son cocinas donde los sabores se mezclan con aterradores olores. ¿Qué es lo que huele así? La agua. ¿Tu desagüe? ¿El desagüe? No creo, ¿ah? Tengo olor bien raro. En este momento a veces falta agua, pues señor. ¿Y por qué está sucio? Este no es sucio. Este es algo, chavo. Este no es sucio. ¿Qué es? ¿Cucaracha? Sí, sí. Al final de donde usted tiene su homenaje, ahí hay cucaracha. Mire, cucaracha. ¿Qué es cucaracha? Mire, ahí está, ahí está, ahí está. Usted mismo la está queriendo matar. Oh, no, no es cucaracha. Mira el color de la carne, mira, de los pechos de estos pollos. Mire, ¿por qué están los pollos ahí guardados, señor, con un olor tan horrible? No, el pollo es de ahora, está precocido, sino como, ahora no lo utilizamos, más tarde todavía se utiliza el pollo. ¿El color de ese pollo es verdusco? No, ese es del adrezo, el adrezo lo meten por adentro. Ah, yo lo invito, venga, para que usted mismo vea sus pollos, mire. El pecho está verde, pues. ¿No es el color usual del pollo? No, no es el color usual. Este aceite ya está quemado, están reutilizando este aceite. Cuando se reutiliza el aceite, ¿qué pasa en la salud? Uf, es terrible para la persona que come, cáncer al estómago. ¿Utilizar aceite reciclado? Claro. Pero así como en Lima Metropolitana, se hicieron grandes hallazgos, en San Isidro también. Las alertas crecieron ante la presencia de un detestable roedor. Viene con mi hermano, le quise invitar a comer y de pronto apareció una rata en la pared, en la pared de al frente. La rata estaba en la pared y comenzó a bajar y comenzó a bajar hacia la mesa. Era una mesa vacía, ¿no? No había gente. O sea, parece que la gente había huido de ahí porque se veía que había comida, una lumonada y se ve en el video. Y ya para terminar, en ningún momento salió el administrador para decir, disculpas por lo sucedido, bueno, váyanse y no les vamos a cobrar. Pero encima de todo, pusieron el POS. Les trajeron inmediatamente las cuentas. O sea, yo ya me iba a ir y igual el mozo puso el POS, me cobraron y encima pagué las propinas. No, es peor. Ante los gritos, un mozo, bandeja y mano, la misma con la que reparten la comida, se acercó al animal y lo golpeó. Inmediatamente vinieron los escobacios. El roedor quedó ante la atónita mirada de los comensales debajo de una silla. Y ahora estoy viniendo para presentar mi queja en el libro de reclamaciones, pero no me quieren abrir la puerta. Y es muy fácil pedir unas disculpas del caso a nivel público, pero nosotros hemos estado en el restaurante. Y a nosotros, los que hemos estado dentro del restaurante, en ningún momento han dado la cara para disculparse. El hecho fue considerado como un evento fortuito por los administradores del local. Los hallazgos realizados, sin embargo, en la cocina del segundo muelle, revelan otra realidad. Este es el área de cocina directamente. Ha limpiado, pero no se ha pegado, en el momento de limpiar han ido botando todo el veneno y esto marro, eso es incremento de rato. La sorpresa, sin embargo, se expandía por la campana de la cocina. Detrás de los tubos todo tiene... Nos damos al 19. No cabe duda que en este local, ubicado en la avenida Carriquirri, existían así dos visitantes de larga cola. Anteriormente este local ya ha sido sujeto de diversas infracciones administrativas. ¿Cómo cuáles? Justamente por el tema de condiciones sanitarias, pero anteriormente ya fueron subsanadas en su momento. Hemos procedido, de acuerdo a nuestras facultades, a multar y a clausurar el establecimiento por la presencia de insectos y borradores en el mismo. ¿De cuánto es la multa? La multa es del 40% de la UIT, aproximadamente 2.430 soles. Pero las sorpresas continuarían en esta otra sede de la misma cadena. No es la municipalidad, por favor. Solo estamos utilizando la municipalidad. Pero no está en mi cámara. Pero por favor. La cámara, aprovechamos. No. ¿Por qué no? Porque son solo municipalidades, señor. Pero los ciudadanos de la municipalidad están utilizados para hacer la inspección. La cámara es frágica, señor. La cámara es frágica. Pero no puedes entrarla siempre, por favor. ¿Por qué no podemos estar en una inspección que es de sanidad, señor, y que le interesa a todo el público en general? ¿Por qué están los inmigrantes de la municipalidad acá sin no ir a la inspección? Dígame, si el interés es general de toda una capital, ¿por qué no podríamos estar aquí presentes, señor? La consulta que le hago es por qué no podemos estar presentes en cómo es la higiene en su restaurante. Por favor. Todo está dentro de lo normal. Los señores lo van a verificar. Por favor. Gracias. Falso. No todo estaba normal. Insectos tenían como principal guarida las mesas donde se preparaban los alimentos. Las cucarachas han invadido también la cisterna de agua de este local. Este local en Conquistadores, ¿qué han hallado? En este caso, en Conquistadores, en este local hemos encontrado presencia de insectos, en este caso, cucarachas. Sí, dentro de la cocina, bueno, en la pared se encontró varios. Y, bueno, debajo del área del lavatorio, que es el área de barra de sushi, se encontró también insectos, cucarachas, ¿no? Está siendo clausurado temporalmente este segundo local de la cebichería, segundo muelle, ubicado también en San Isidro, en la cuadra 4 de la avenida Conquistadores, por infringir nuevamente las normas de salubridad. Tras las dos clausuras y las multas impuestas, la cadena de restaurantes decidió cerrar tres locales más para evaluar sus niveles de higiene. Hoy, sumamente cuestionados ante la presencia de roedores y cucarachas. Panorama seguirá saliendo a las calles para fiscalizar lo que nadie quiere mostrar. Bien, luego de varias inspecciones y algunas clausuras, hoy, en este momento, la propia empresa ha cerrado todos los locales que tiene en Lima. Entendemos que son un total de nueve. La verdad, un enorme descuido por parte de este restaurante, además sumamente conocido, pero también, por otro lado, es verdad que en Lima mantener esos estándares a veces resulta sumamente difícil y sobre todo en zonas que pueden ser antiguas o altamente comerciales, donde nadie está libre de algunos vecinos que podrían probablemente propiciar el ambiente necesario. Pero lo que queda claro es que se necesitan más campañas de fiscalización y de desratización por parte de los municipios.